Yo he viajado por todo el mundo, Peter. Pero es la primera vez que lo hago sola y por tanto tiempo. Mira, al principio quería regresar. Pero conforme fueron pasando los días y fui descubriendo cosas, me di cuenta de que el mundo es muchísimo más grande que las lomas. Además, estoy en una casa donde hay chicos de todas partes del mundo. Y nadie te mira. Tú puedes hacer lo que te venga en gana, nadie te va a juzgar nunca. La vida loca. No tanto así, Peter. Yo me divierto, pero no descuido mis estudios. Yo fui a Boston a estudiar. Me parece muy bien. ¿Ahora me comprendes? Yo soy aquí solo de visita. Mi cabeza ya está en otra parte. Ya soy otra, Peter. Yo me siento orgulloso de verla crecer. Sin embargo, no se porte mal con Joel. Será triste, pero debe hablar con él. Él no lo ha olvidado. Tienes razón, Peter. Voy a ver cómo hago. No se ha puesto a pensar que eso es justamente lo que querían sus padres. Tú eres mía, aunque no estás. Y escucho tu susurrar. Creo en lo que es. Siento que la vida... Desde luego, estrapebrante. Tienes razón. rendo. Maval. Gracias por ver el video.